...no solamente sindicales, sino políticos. Tal vez alguno de ustedes no la comprenda en su extensión. La ineficacia, en términos llanos, coloquiales, significa ganada jurídica. Significa un acto que no surte consecuencias. Que no tiene efectos de derecho. Que no tiene ligas vinculatorias. Que no es obedecible. Y partiendo de esas premisas, tenemos que concluir. Que la luz y fuerza del centro no se encuentran extinguidas en el estado de liquidación. Pero, luz y fuerza del centro tiene vigencia legal. No hay necesidad de remontarnos a la historia. Presenciemos y ubiquémonos en el presente. Luz y fuerza del centro, vigen. Porque no pueden surtirle consecuencias los actos que por disposición de la ley han sido declarados ineficables. No se requiere ocurrir a una instancia de garantías o a las vías ordinarias o a ejercitar medios de defensa. Porque la ley previamente sanciona con ineficacia los actos viciados originalmente por estas inconsistencias a que me he referido. A donde llegaríamos a lo que ha hecho Martín Esparza. Me ha autorizado a presentar ante la Secretaría de Energía, ante la Secretaría de Hacienda, ante la Secretaría de Gobernación, ante el Servicio de Administración y Imaginación de Llenes, que son los principales organismos y dependencias que han intervenido en el caso de ustedes, para requerir al Gobierno Federal la inmediata entrega de las instalaciones de luz y fuerza del centro. para exigir la salida inmediata de las fuerzas federales de ese centro de trabajo y ser entregado a los trabajadores que con su empeño lo han hecho crecer. Esos son ustedes. Ese es el sindicato mexicano. Otra consecuencia. El pago de los salarios determinosamente han sido privados y las prestaciones que les corresponden. y lo que es más la ineficacia de los actos de liquidación que ha realizado el Gobierno Federal a través del Servicio de Administración y Imaginación de Llenes. No me explico ¿Cuál va a ser la respuesta del Gobierno Federal? ¿Por qué? Todas y cada uno de las liquidaciones que se han realizado en favor de sus compañeros que no resistieron la falta de recursos también son ineficaces. y significa una afectación presupuestal irregular de la que tomará nota uno de nuestros representantes que está aquí presente y que me antecedió en el uso de la palabra para ser sometida a la Comisión Correspondiente y a la Auditoría Superior de la Federación. Con esto señores concluyo mi exposición aclarando que no vengo este foro a pontificar ni a redarguir a mis compañeros respecto de sus exposiciones sino que de mi intención y mi pretensión no me da es la de presentar con objetividad y con perspicaz del indigante una perspectiva nueva. Es como si estuviéramos viendo un objeto desde varios ángulos. Esto no se opone con las instancias de garantías que se han presentado. esto solo revive y pretende coadyuvar la fuerza demostrada por ustedes en su resistencia pacífica y en su lucha por la reivindicación de sus derechos que espero que esté plenamente solidificada con los argumentos que he expuesto. Muchas gracias. Gracias.